¿Qué tal amigos? Muy buen día para todos ustedes, una nueva semana aquí en la mañana de Campo Directo, hoy nos encontramos en el predio del Centro Agrotécnico Regional de Villa del Rosario, viendo y observando la organización para el próximo 7, 8 y 9 de septiembre, Expo Villa 2018, está todo listo para esta fantástica muestra que se espera para este año. Si les parece, comenzamos nuestro microagropecuario presentando estos titulares. Uruguay también comprará abejas reinas argentinas. El Ministerio de Agroindustria de la Nación informó que Uruguay aprobó el ingreso de abejas reinas procedentes de Argentina. La decisión se tomó hace unos días, cuando las autoridades sanitarias del país vecino aceptaron la solicitud del Certificado Veterinario Internacional. El nuevo mercado se suma al de Brasil. Las provincias productoras más beneficiadas serán Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza y Chaco. En el primer cuatrimestre del año se exportaron 19.000 abejas reinas por un total de 249.000 dólares. Macri se reúne hoy con la Mesa de Ganados y Carnes. El presidente Mauricio Macri recibirá hoy, a las 15 horas, en la Casa de Gobierno, a los representantes de la Mesa de Competitividad de Ganados y Carnes. Será el séptimo encuentro entre los representantes de la cadena bovina, porcina y avícola, con el presidente de la Nación, en el marco de una sinergia pública y privada para definir políticas sectoriales. El control de la evasión de las bocas minoristas figura dentro de la agenda del encuentro. Momentos de presentarles las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario y el mercado ganadero de Liniers. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 7.600 pesos, futuro mayo 2019, 272 dólares. Maíz, 4.150 pesos, futuro septiembre 2018, 155 dólares. Trigo, 5.700 pesos, futuro enero 2019, 185 dólares. Sorgo, 3.400 pesos, girasol, 8.140 pesos. En el mercado de Liniers, se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 40 pesos con 53 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 42 pesos con 80 centavos. Vaquillones de 351 a 390 kilogramos, 39 pesos con 36 centavos. Vacas buenas, 26 pesos con 42 centavos. En tanto, para Invernada, se pagaron los terneros, 43 pesos con 67 centavos el promedio por kilo vivo. Y el dólar abrirá esta mañana a 26 pesos con 70 centavos para la compra, 27 pesos con 70 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con más información. Continuamos en la mañana de Campo Directo para este día lunes. Les recordamos que hoy, a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María, se realiza el habitual remate de Consignaciones Córdoba. Están todos invitados. Nos vamos a Córdoba, a la Bolsa de Cereales de Córdoba, porque esta institución está trabajando para el próximo 25 de julio sus tradicionales charlas. La segunda edición de las charlas de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Este año bajo el eslogan de la gestión del conocimiento y la información, claves de una nueva realidad. 25 de julio, escuchamos a los organizadores. Estamos ya a una semana y media de nuestro evento anual. Como ustedes saben, es el próximo 25 de julio en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Córdoba. Este año la segunda edición de las charlas de la Bolsa tendrán como eje central lo que es la gestión del conocimiento y la información. Este año tendremos más de 15 speakers en escena. La verdad que estamos muy contentos por la afluencia de speakers y por la calidad de los speakers que nos van a estar acompañando, porque son todos especialistas en temas. La verdad que este año nos metimos en temas bastante novedosos. Si bien se está trabajando y el impacto de todas estas tecnologías que vamos a abordar y a tratar, lo estamos viendo todos nosotros, pero sí es cierto que no son temas que todo el mundo aborde. Dentro de esos cuatro alineamientos centrales, bajo el paraguas de la gestión del conocimiento y la información, los cuatro pilares van a ser lo que es blockchain, la tecnología blockchain, cómo se está utilizando, big data, inteligencia artificial y trabajos del futuro, viendo como un poco el otro lado de todos estos desarrollos. La verdad que desde la primera edición, que fue el año pasado, el 4 de julio, donde el eje fue el agro y la sustentabilidad, un poco presentando los indicadores de responsabilidad social y sustentabilidad que lanzábamos como Bolsa, la verdad que fue un aprendizaje enorme el que tuvimos del año pasado a este. Estamos muy contentos porque este año, la verdad que nos están acompañando más de 35 instituciones, 20 medios, les han sumado más sponsors, entonces estamos muy contentos porque ha sido un crecimiento, no solo institucional el que hemos vivenciado desde el año pasado, sino también como evento en sí en la agenda de eventos de Córdoba. Algunos de los temas centrales, como les comentaba, por ejemplo, es inteligencia artificial, que es un tema sobre el que hay bastante mito y desconocimiento de qué impacto va a tener y todas esas cuestiones. Por ejemplo, para hablar de inteligencia artificial, vamos a tener a Diego Fernández Lesac, que es un científico del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, especializado en inteligencia artificial, que nos va un poco a bajar, para qué se está utilizando, realmente en la vida cotidiana. Por otro lado, tenemos a un economista bastante destacado, lo habrán escuchado por su forma tan llana y comprensible de explicar los temas de hoy, que es Claudio Suchovitsky. Él nos va a estar hablando un poco de cómo estos desarrollos abren oportunidades de inversión y qué empresas están empezando a cotizar en bolsa, entonces para saber dónde tenemos que ir poniendo el ojo a partir de estos desarrollos. Por otro lado, otro speaker que me gustaría destacar es Alejandro Melamed, él es un especialista en recursos humanos, que lo hemos convocado a él un poco para mostrar que está bien a partir de todos estos desarrollos, va a cambiar los perfiles profesionales que van a ser demandados, va a haber un rol que van a empezar a jugar los recursos humanos o los seres humanos en las industrias, en las instituciones, y un poco que podamos entender y abrir nuestras cabezas para entender cuál va a ser ese cambio. Él les va a hablar mucho más de la parte más social de todo este cambio que estamos viviendo. El evento, como saben, va a arrancar a las 14 horas en el Hotel Sheraton, está previsto que finalice alrededor de las 20 horas, todo lo que es el programa, los speakers, sus respectivos currículos, los van a poder ver en la página web del evento, que es www.charlasbccba.com.ar. Esto significa que va a ser muy dinámica la estrategia y muy comprimida. Exactamente, hemos pensado una dinámica y una estructuración del evento, de que sean charlas bien cortitas, pero con mucho contenido de impacto. Así que, bueno, esa es un poco la idea que tenemos con respecto al evento. Este año hemos decidido cobrar una entrada mínima, si bien el monto es muy accesible por la calidad del evento que estamos ofreciendo. Pero bueno, queríamos también, a partir de esa entrada, es muy importante decir que va completamente donada a beneficio de la Fundación Manitos Unidas por la Vida, que es una fundación compuesta por profesionales que trabajan con niños con problemas oncológicos en el hospital infantil, los acompañan comprando equipamiento y tratando de mejorar la calidad de vida de esos niños. Así que, bueno, están todos invitados y buenísimos y con su entrada podemos colaborar con una buena causa. Este y otros eventos en la agenda de Campo Directo. A continuación, las principales actividades del agro previstas para los próximos días. El 21 de julio a las 9 horas se realizará en el predio Cooperativa Agropecuaria La Regional Limitada de Cruz del Eje, la primera jornada equina. Su realización incluye disertaciones y trabajos prácticos sobre herraje y caballos indóciles. Es organizada por la Cooperativa La Regional, la Sociedad Rural de Cruz del Eje, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy se realizará la cuarta edición de la Expo Encuentro Monte en la localidad de Chancaní, en el departamento Pocho. El encuentro es organizado por la comuna de Chancaní, las familias productoras del monte y el INTA y tiene como objetivo revalorizar las prácticas productivas locales. De esta forma hemos llegado al cierre de nuestro microagropecuario La Mañana de Campo Directo. Queremos agradecer a todos ustedes por la compañía. Les recordamos, el teléfono de la producción es el 0351-15511-8446, nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV, donde usted puede seguir todos nuestros informes. Desde Villa del Rosario agradecemos la compañía. Nos reencontramos mañana, 7.45 como todos los días, aquí por la pantalla de Tele 8. Que tengan una excelente jornada.